Las campañas dirigidas para tratar de disminuir la prevalencia de obesidad contra un grupo exclusivo de alimentos no tienen ningún sentido, y no tienen ningún sentido porque la obesidad es un problema muy complejo en donde hay una cierta susceptibilidad genética de los individuos, pero no engordamos por tomar más de un único alimento, sino que en realidad se engorda porque estamos haciendo un patrón de comportamiento de vida, un patrón alimentario que nos alejamos de lo que es el patrón habitual de nuestra especie e insisto porque no hacemos actividad física suficiente. El problema complejo es que nosotros tomamos una variedad de alimentos y cuando los consumimos en cantidad excesiva, no consumimos uno de ellos, consumimos varios de ellos, por consiguiente las políticas destinadas a disminuir la prevalencia de obesidad tienen que pasar por cambios en los hábitos de vida, educación nutricional, especialmente desde la familia y desde los niños en la escuela y tratar de hacer que especialmente la población entienda que las enfermedades crónicas se generan durante largo tiempo, las soluciones son también a largo plazo, pero hay que interactuar con muchas acciones, hay que tener acciones directas dirigidas a la familia, dirigidas a los niños, dirigidas a los grupos de población en concreto, pero también hay que tener políticas especiales que tienen que derivar de los gobiernos que faciliten, por ejemplo, la actividad física en las escuelas, que tiene que haber programas específicos para estimular la actividad física en las ciudades, en las zonas urbanas y, por supuesto, conseguir un patrón de estilo de vida saludable que incluya una mejor alimentación, pero también una actividad física regular que permita equilibrar el balance energético.